Los corazones, como tambores, la tos de noche y el ascenso. Hay demasiada gente en este sitio, cerebro maquinando como ser. Hay tanto pesamiento de los vivos y de los muertos que quieren volver. Sentí los pasos y los reposos, moviendo camas en el amor. Mira los ojos que te rehuyen y las palabras hablar de más. Hay demasiada gente en este sitio, cerebro maquinando como ser. Como ser, hay tanto pensamiento de los vivos y de los muertos que quieren volver. Y hay demasiadas ondas en el aire y mil cortos circuitos a cesar. Es esa confusión involuntaria de tanta gente en un solo lugar. No hay demasiados cuerpos asignados a tumbos habitables por hogar. Retumban en los techos otros pisos. Y las paredes hablan a través. Y hay demasiada gente en este sitio. 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 Y hay demasiada gente en este sitio.